Déjate llevar Esa pregunta que te hace sin responder Deje dentro de ti te la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas el día Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tu baila porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cantar bailar Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Y a mí me gusta cantar bailar Tú 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 bailas, tú bailas Tú bailas Canto por el día y en mañana la alegría Canta tú Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta por la noche cuando el sol se corte Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta pa' lo pobre que temprano se levanta Cántate conmigo si quieres conmigo cantar Y ahí estás tú, y a mí me gusta cómo te mueves tú Tú a bailar, tú a bailar Y ahí estás tú, y a mí me gusta cómo te mueves tú Tú a bailar, tú a bailar 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 Tú no sé qué